Hola, soy Ryan De Jong. Ya en marzo del 12 de aniversario, un terremoto devastador ha azotado en Haití. El pueblo de Haití me está de buena ayuda en el mundo para llegar a lo básico de vida y para no comenzar a reconstruir en el país. ¡Hace un donación! Gis manda un SMS fuera de la Digicel con la palabra HELP en el número 5151. Cada mensaje le costa un florín. Y todo el donación lo va directamente para el fondo de emergencia. For details, see facebook.com forward slash Help Haiti. A caring message from Digicel.